¡HOLO! Ya está. Mis perdidos oídos. Mis a... mis a... mis a oídos. Va de giles, ¿no, Joan? Sí. ¿Cómo que es Joan? Es que yo lo llamo Joan. ¡Juan Rippe! Que no me sale Juan. Al final, un día va a ir Joan Rippe al registro. Va a patentar su puñetero nombre. Y cada vez que digáis Joan Rippe, le tendremos que pagar. Y le dirán, ponga por favor si tiene canal de YouTube. ¡Que no tengo! ¿Qué tal está? ¡Mal! ¡Mal! ¿A cuál vamos? De las tres. ¿A arriba, no? Al medio. ¿Al medio? Venga, sí, al medio. A pegar. Ok. El medio es el centro neurálgico. Claro. Ah, que hay cinco hunters. Vaya, vaya. Hostias. ¿Que hay cuantos? Nosotros, que tenemos cinco hunters. ¡Hemos ganado! Sí. Bueno, nosotros tienen tres druidas. A lo mejor hacen ahí un chachulleo. Se puede contrarrestar. Tres druidas y un hunter. Y un pícaro. Sí, y yo me pongo por detrás porque me van a violar. Y un Dizzy. Y le falta uno. Javi, Dizzy. ¿Qué? Dizzy. ¿Qué pasa? Que hay un Dizzy. En la hora. Claro, crees que ibas a decir que se subiera un Dizzy. Digo, no, no. Bastante tiempo en el hunter. Que ya la estoy subiendo. Pero si ahora es sexy, le veo. Es verdad. Pero no la vas a usar, ¿no? Fijate, se juro poco que ni se da cuenta de qué clasos hoy en el juego. Pero si en todos los vídeos te digo que me tengo que curar a mi bimbo. Pero ¿por qué le sos quejica? Esto es un ataque. No, es un ataque más rápido. ¿Vamos para allá que vale uno de los hinder o qué? ¿Dónde es para allá? A ver. Comando. Agua. ¿Qué zijn? ¿Lo ont второй medio? Madre mía. Tan, 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 tan. Es que me va a caer. ¡Que me matan! No me importa. ¿Pero tú por qué no vienes con la gente? ¡Es una idea absurda! Me voy a caer solo. Oye, hay que pillar otra eh. Hay que pillar lava, sí. A ver. Vamos a por agua. Joder con el maguito, ya tomó que venir el maguito para volant selling. vamos a ver que no os alejéis tanto a ver alguien tiene que estar aquí estás tú no si pero yo también estoy grabando te recuerdo quitarme al feral de la chepa vamos ya estamos pidiendo ya está pidiendo es lo que tiene ser gea me tienes que quitar a la gente de yo no tengo ni el hipo bueno aquí vamos al agua arriba compañía adelante pero esperarme que me dejes vivir Déjame en paz Déjame vivir Lo pillamos, lo pillamos Hombre, como que solo es una Ahora mismo está diciendo ¡Almaid! ¡Me viste con solo! ¡Hipócritas, coño! ¡A la muerta! ¡Venga, a cagar! Pero has pillado la guioneta ¡Me la suda! Eres una heroína, Lorena Piénsalo así ¿Esto se cambia de color o qué? Que estamos aquí 500 Es que es palajeal Tiene otro poder Es pala gordo ¡Nuestro! Ahora es cuando llega un rollo Y nos lo quita en el último momento ¡Romos, balleneros! Vamos a la... ¿Vamos a lava o...? O a agua otra vez, ¿no? ¿Nos pillamos zelpa? Te has pillado una de cada Pues también ¿Dan el logro por eso? Sí, hay un logro por capturar Una vagoneta en cada puesto ¡Ah, mis amigos! O esos Hijos de puta que me dejan sola Que me pegan Pero no vamos a por estar ¡Darson, nos dejan solo! No, no hemos dicho que vamos a lavar Yo estoy en lava ¡Está aquí conmigo! ¡A tope! ¿Dónde estáis? Yo estoy en lava, eh Vale ¡Me dejan solo! ¡Me dejan solo! ¡Ah! ¡Ah! Pues yo ya paso Antificio ¡¿Dónde estás?! ¡A tu lado! ¡Eso no es que es a mi lado! ¡En casa! ¡A mi lado se siente seguro! ¡Venga! ¡Venga! Que a lo mejor podemos incluso pillarla ¡Sí, sí! Hay que hacerse dentro, eh! ¡A su lado le curó! ¡Por favor curarme! Va a morir ¡Que no! ¡Qué pompa, eh! ¡Juanripe, cura muy mal! ¡Ve! ¡La pillamos, la pillamos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué buenos! ¡Me he muerto! ¡Juanripe! Y gracias a nosotros, ¿no? Curó muy mal Pero que llevo casi el doble que... ¡Qué ataboy! Tecnicismo, tecnicismo ¡Vaya! ¡Ah! Que te acabo de soltar, Juanripe Me debes el culo Voy a coger la de arriba ahora Lo quiero a plazos ¡Ups! Sí, porque la de lava La tienen custodiada, eh Vamos a por la que tienen Que es la que nos falta para el logro No, si hemos pillado la de arriba ya ¡Ah, no, no! ¡Sí, no! ¡Pero va hacia el otro lado! ¡Va por la otra vía! ¡Ah, vale, sí! ¡Por ella, por ella, por ella, por ella! Llegáis, que me tiro de terrense ¡Coigues, murois! A no ser que nos ponen por el medio ¿Qué era, coño? ¡Me arrienta el puto esfera! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Anda, anda! ¡No, también nos falta otro para el logro! La del otro lado, sí La del lava, la del lava, pero para arriba La del lava, para arriba Venga, esta la pillamos ¡No, son cinco en total! Son cinco sitios ¡No os vayáis! Estamos aquí ¡Javi, vámonos! ¡Más mano! ¡Que te estoy viendo! Y oyendo ¡Creo! Voy adelantándome ¡Va a ir el camino! ¡Va a ir enfurecido! Vamos a cambiar la vía de lava Al menos tienes que gritar con el personaje Que, una cosa Las dos vías llevan a la misma zona ¿O es que tienen que pasarse por las vías? Claro, pero es la del lava Es que suena por cada vía Y son cinco vías Andan a la hunter Que la dejan abandonado Y después tú, mira ¡Ay! Madre mía, qué aburrimiento Bueno, estoy hasta casi ¡Madre mía! ¡Pobre hunter! Yo no me iba No, por seco se lo juro ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ya estoy Ya llego aquí con el fratín ¡Tin, tin, 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 tin! Y llego a sex Esto es injusto Porque me aburro Juan y Pepe Tampoco me dejes Porque se me ha quedado yo la última Es que te juro que me voy Y no la cogemos Te lo juro, ¿eh? ¡Fuera, druida! A nada de irme Espérate, espérate A que me voy Me voy, ¿eh? Me voy Si no estás sola Tienes hipotenusa ¡Estoy sola! ¡Qué sola estás! ¡Qué sola! Llega justo cuando se coge ¡Anda, toma! ¡Eh, cojoludo! ¡Hala! Ya nos sacamos el lorito Venga, va Vamos, hay el logro Mientras no ganemos Mientras Pues a este Yo no me gano el logro Porque la otra No la he cogido Porque será Porque me han dejado Absurda Que no tienes que estar No tienes que estar Esa es la verte Ah, vale, vale Mira cómo se tranquiliza Sí Bueno, esto es Ultra veloz Ya podía ser Por cuanta más gente Más rápido Sí, como en el Team 4 Sí Por ejemplo Velocidad absurda Bueno ¿Qué tal el tiempo? Mal Mal ¡Qué absurda! Tío, 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 tío ¿Qué haces, Darson? Tío, tío, tío Ah, que se ha pillado Ahora bailas tú también Pues ahora bailas de velocidad absurda tú también Es verdad, vamos con eso Vamos más rápido andando que la puta Con esto Sí Pero seguid las vías Que si no Esto da mucho rodeo Es que girar de puesta más Esto parece Esto parece Esto parece una peli de Tarantino Mira el de la moto Parece imbécil Anda, sí, es mi hermano Anda, sí, es mi hermano No lo voy a ir a... Ves esa velocidad absurda Que ya un día Joder, chaval No se ha completado la veje de milagro Que va Que va Esperate que viene el trato Eh, 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 eh No, no, pero esa ya era... Esa ya era excusa No era ¿Y el logro? El logro Lo han timado A ver, a qué ganar, ¿no? A que era... Bueno, a lo mejor ganando Creo que ganar Sí, ganando con las cinco Yo no hago con esto Utilizando las cinco vías En una sola partida De minamos que plata O sea que todavía tenemos que ganar Encima Pero eso está ya hecho Eso está hecho ya Vamos a cambiar esto Voy a cambiar la... Para que no haya parada Porque si no... Sí, sí Cómo me mola cuando un punter Se tiene disusión atraeble ¡Hala! Ahí te quedas otra vez Voy a dar al pie Sí Porque ya hemos pesquita Residencio He quedado solo con mi vagoneta ¿Quién murió? Ah, ya sabes lo que se siente ¿Cuántas vagonetas llevamos ya? Pues un cojón Por mínimo cinco Una en cada Una en cada Pues... Pues... La de arriba Ya está Ganamos Sí, el Juan Rift Me tiba así Los cálculos de Mons Metí un montón Y todavía no hemos ganado Me parecen raros No, pero es que hay otro logro Que es por capturar cinco vagonetas Y morir Y eso me debería haber saltado Yo no he muerto tampoco Yo sí Que yo sepa Que yo sepa No he muerto Pero esa... Esa a lo mejor Sí que es llevándolo No, no he muerto Lo que te digo Puede ser Puede ser Esto es capturar Por lo tanto no tienes que llevarla Captura cinco vagonetas En una sola batalla En minas, en lonja plata Sin morir No hay cena Bueno Eso es, es capturar Tienes que estar con la vagoneta Todo el rato No hace falta ni que te quedes aquí No Eh, no viene la lava Pero mazo Ya, estáis perdiendo el culo En venir aquí Voy, voy, voy Pero que mentiroso Que está ahí no La polla que son tres Y vienen, y vienen dos juntos Por el camino Hostia Hostia Se ha llegado a la lava Eh, es que se va ¿No? No, no, no Joder Joder No, no, nos queda que entregue Una de las dos Ya vamos a llegar Pero lo de captura Pero lo de No es capturar Una desde principio a fin Hay un logro solo para eso De capturar una vagoneta A ver Ah, quiero tropecitos logros, eh Si, si Maestro 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 de batalla Poner un puto logro A ver A ver Yo voy a mirarme los logros Porque esto es tanteo ya Aparcao All we need is somebody Don't need no Oh, we need is somebody Don't need no Macho NesMPH Aparcao Aparcao Joder Aparcao Tanto Mis Aparcao ¡Gracias!